A corta distancia de la populosa ciudad de El Cairo, se levantan unas construcciones asombrosas, tanto por su tamaño como por su inutilidad. Son tan conocidas en todo el mundo que es imposible pensar en Egipto y no pensar en ellas. Me refiero a las tres monumentales pirámides y a la enigmática esfinge que se levantan de las arenas del desierto de Giza o Gizé. Esparcidas por el territorio egipcio hay no menos de 50 pirámides. No todas son iguales, pero todas comparten por lo menos tres características. Su forma, el enorme esfuerzo que requirió su construcción y el anhelo de permanencia, de perpetuidad que anidó en el corazón de los gobernantes que las construyeron. Emplearon muchos recursos creyendo que la acumulación de esos millones de metros cúbicos de roca garantizaría la perpetuidad de su memoria. No todos estos faraones, por supuesto, lograron su ansiado objetivo. Trabajaron y se esmeraron por años en su necho intento, pero el tiempo hizo su obra y su memoria fue puesta en olvido en palabras de Salomón. ¿Qué lecciones podemos sacar de estas obras monumentales? ¿Qué nos dicen a nosotros hoy? Toma tu Biblia y en un momento más regresaré para que estudiemos juntos este enigmático tema. Escrito está, declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está, con el pastor Robert Costa. Lo que estos faraones no captaron o imaginaron es que al mismo tiempo que levantaban esas colosales montañas artificiales, estaban construyendo algo más. Construían exactamente lo mismo que estamos construyendo todos nosotros, el carácter. Cada persona es el arquitecto de su propio carácter. Cada día va subiendo la estructura y llegará el tiempo en que nuestra obra quedará revelada tal cual es. No hay obra más importante que la edificación del carácter y, consciente o inconscientemente, todos estamos ocupados en ella. La formación del carácter es el gran objetivo de la vida. Frente a él, cualquier otra obra que puedan emprender los hombres se eclipsa en la insignificancia. Es también el mayor privilegio que se nos concede en esta vida, de este lado de la eternidad, construir para siempre, para la eternidad. Y el asunto es realmente serio porque los caracteres formados en esta vida determinarán el destino futuro. No cambiará el carácter de ninguna persona cuando Jesús venga o cuando nos entregue la eternidad. Por eso, si construimos correctamente, nuestra obra perdurará por toda la eternidad, cada vez más hermosa y más resplandeciente. El problema es que el tiempo que disponemos para edificar el carácter es corto, nada más que una vida. Y una vida que podemos vivir solamente una vez. ¿Cómo podemos hacer para estar totalmente seguros que estamos construyendo hermosa y sólidamente para la eternidad? ¿Cómo estar seguros de que estamos empleando correctamente y que no estamos hiriendo vanamente el aire? ¿Qué hacer para alcanzar la aprobación de nuestros semejantes y la de Dios? ¿Cómo lograr resultados felices? Bueno, mucha gente piensa que lo fundamental en la vida es la fe. Es cierto que la fe es importante, muy importante. Sin ella no podemos agradar a Dios. Sin ella no podríamos obtener la salvación. Pero yo encuentro una declaración bastante desconcertante en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 2, que nos dice la siguiente. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Es sorprendente, pero Pablo parece decirnos que toda la fe no es suficiente para lograr la aprobación de Dios. No es que el apóstol esté despreciando la fe, y tampoco lo hacemos nosotros. Más adelante afirma en el versículo 13, Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué es el amor? Es la gran pregunta. En nuestras Biblias tenemos un capítulo maravilloso dedicado al amor, y está en 1 Corintios, capítulo 13. Hay predicadores que nos aseguran que leerlo una vez por día es suficiente para transformar totalmente la vida en tres semanas. Y aquí está, comencemos a leerlo. 1 Corintios, capítulo 13, los primeros tres versículos. 1 Corintios, capítulo 13, Frente al amor, el apóstol coloca cosas que la gente de sus días tenía en alta estima. El mundo greco-romano de aquel entonces admiraba a quienes hablaban bien, a quienes dominaban el arte de la oratoria y la elocuencia. Y entre los cristianos era muy apreciado el don de lenguas. Pero el sonido de las palabras dichas sin emoción, la elocuencia en la cual no hay lugar para el amor, dice él que resultan en sonido metálico propio de lo vacío, también contrasta la profecía, contrasta los misterios, la ciencia y la fe con el amor. Ahora, ¿por qué el amor es mayor que la fe? ¿Por qué? Bueno, por la misma razón por la cual el todo es mayor que cualquiera de sus partes. Por la misma razón por la cual el fin supera a los medios. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve la fe? ¿Para qué nos sirve? Bueno, para conectar el alma con Dios. La fe es nuestro nexo que nos conecta con Dios. ¿Y para qué conectar al hombre con Dios? Pues para que pueda semejarse a él. ¿Y cómo es Dios? Dios es amor. Entonces concluimos que la fe es el medio para llevarnos a un fin supremo, que es el amor. Por eso el amor es mayor que la fe. Vayamos ahora a los siguientes versículos. Versículos 4 al 6. Que nos dice algo hermoso y comienza a describir y a disectar qué es el amor. Leamos. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embarece, no hace nada indebido, pero no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Lo primero que se destaca de la lectura de estos tres versículos es la complejidad del amor. Este capítulo nos lo revela como la resultante de varios componentes. Así como un prisma, ¿has visto un prisma que descompone la luz solar? Aquí la mente de Pablo, inspirada por Dios, actúa de la misma forma en lo que atañe al amor. En estos tres versículos que hemos leído está el espectro del amor. Y descubrimos que sus nueve componentes tienen nombres comunes. Son virtudes de las cuales oímos hablar todos los días y que toda persona podría practicar. El primer componente está indicado con la expresión, el amor es sufrido. Y aquí aparece la paciencia como ingrediente del amor. Y nos preguntamos, ¿qué es la paciencia? Es el amor pasivo, el amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, como dice el versículo 7. La paciencia es el amor calmo, tranquilo, pero al mismo tiempo el amor siempre listo para hacer la obra que le corresponde cuando llega el momento. Siempre ataviado, como dice el apóstol, con el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. La paciencia es la actitud normal del amor. No tiene prisa, no atropella, no se lanza ni se precipita. Es que el amor comprende, por eso sabe esperar. El apóstol Pablo dijo, es necesaria la paciencia. Escribió cuando le escribió a los hebreos. Pero, ¿hasta cuándo? Y Santiago es el que nos contesta, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor, como dice Santiago 5.7. Sabes, hay muchas cosas que no podrán arreglarse hasta que el Señor regrese. Y el amor lo sabe y espera, y espera como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. El apóstol sigue el análisis afirmando que el amor es benigno. La bondad también es ingrediente del amor. ¿Qué es la bondad? Es amor activo. ¿Hemos pensado alguna vez cuánto tiempo de su vida Jesús dedicó a hacer cosas amables? Dice en el libro de Hechos que anduvo haciendo bienes. Eso es lo que nos dice la Escritura. La mayor parte de su ministerio, más aún, de su vida la empleó en hacer feliz a la gente. Hay un solo estado que excede al de la felicidad, es la santidad. Nosotros no tenemos poder para hacer santa a la gente porque Dios se lo ha reservado para sí. Pero apuesto a nosotros, en ti y en mí, el poder hacer felices a los que nos rodean. Y esto se logra en gran medida siendo bondadosos, amables y tiernos de corazón. ¿Por qué no somos más amables? ¿O es que ya llegamos al máximo del ejercicio de la bondad en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en las clases, en todo? Alguien escribió, por este mundo pasaré solamente una vez. Por lo tanto, cualquier acto de bondad que yo pueda hacer, o cualquier actitud amable que yo pueda mostrar hacia cualquier ser humano, déjame hacerlo ahora. No permitas que la difiera o la descuide, porque no volveré a pasar por este camino otra vez. Pero hay algo más que nos dice, el amor no tiene envidia. Aparece ahora en escena la generosidad. Ahora, ¿qué es la generosidad? Nos preguntamos. ¿Qué es la generosidad? Es el amor en competencia con otros. Cualquiera sea la actividad en la cual empleemos nuestro tiempo, nuestros talentos y energías, siempre encontraremos otros que están haciendo la misma obra, y probablemente haciéndola mejor que nosotros, ya sea en el aula, en el taller, en la sala de cirugía, en la iglesia, e incluso en el hogar. No los envidiemos porque el amor no tiene envidia. Claro que no es fácil gozarnos de los triunfos ajenos, pero el consejo es terminante. Dice el apóstol Pablo, gozaos con los que se gozan. Y la envidia no es simplemente una perversión del carácter, sino un disturbio que trastorna todas nuestras facultades. Y el cuarto ingrediente que tenemos aquí, que el apóstol lo menciona, en este prisma del amor, es la humildad. Dice, porque el amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Qué es la humildad? Es la capacidad de poner un sello sobre nuestros labios y olvidarnos de que las cosas grandes y extraordinarias que hemos hecho alguna vez, o gloriarnos en ellas. Es volver a las sombras después de haber tenido un destello deslumbrante de inteligencia, de capacidad o de oportunidad. La Biblia reconoce que esto no es fácil. De ahí la promesa del apóstol San Pedro, en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, que nos dice lo siguiente. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y en el versículo anterior, en primera de Pedro, 5, 5, nos dice, Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pablo continúa su análisis agregando, en primera de Corintios, que el amor no es indecoroso o injurioso. Y nos está hablando de la cortesía. ¿Y qué cosa es la cortesía? Es el amor en sociedad. Es el amor manifiesto en las cosas pequeñas. El secreto de la verdadera cortesía es el amor. No hay cortesía sin amor. Será etiqueta, será diplomacia, será hipocresía, pero no es cortesía genuina. El descortés, el desconsiderado por su misma naturaleza, no puede ser cortés, porque sólo el amor no es indecoroso o injurioso. Hay una autora que lo expresó así. Dice, Muchos que son muy sensibles a la menor crítica dirigida contra su propio comportamiento, dan, sin embargo, un trato excesivamente severo a las personas a quienes consideran en el error. Un espíritu bondadoso y un comportamiento cortés, afable y paciente, puede salvar a los descarriados y ocultar una multitud de pecados. Esto está en el libro clásico Patriarcas y Profetas, página 556. Ahora, avancemos un poquito más. Dice que el amor no busca lo suyo. Aquí nos encontramos con el altruismo, la abnegación, el renunciamiento. No sé si hemos captado bien, dice, lo suyo. Es decir, no busca ni siquiera aquello a lo que tiene derecho legítimo. ¿Qué es el altruismo? Es la eliminación del elemento personal de todos los cálculos. Es hacer las cosas sin pensar continuamente en el provecho que podrán reportarnos. Buscas para ti grandezas, preguntó el profeta. Y agregó enseguida, no la busques. Pues, ¿por qué no? Porque no hay grandeza en las cosas. La grandeza reside en el amor altruista abnegado. Y ese es precisamente el yugo liviano que Cristo nos ofrece. Es la forma más feliz de enfrentar la lucha de todos los días. Porque la felicidad no reside en tener o conseguir, sino en dar y en servir. ¿Por qué? La Biblia dice, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Nuestro mundo hoy es la absurda síntesis de un cúmulo de conceptos equivocados en todos los órdenes y en todos los campos de la actividad humana. Pero el mayor de todos se evidencia en la forma en que el mundo busca afanosamente la felicidad, olvidando la fórmula sencilla que el amor no busca lo suyo. Y llegamos, yo creo, ahora a un ingrediente sumamente interesante y práctico. Dice, el amor no se irrita. En otras palabras, no se deja provocar fácilmente, no se altera. Tiene autodominio. Ahora, no sé cómo son las cosas con ustedes o contigo, pero ¿cuánto lo necesito yo? Sí, tratamos de justificarnos diciendo que es un punto débil de nuestra naturaleza, algo que nos viene de familia y de herencia y que no debe tomarse muy en serio. Pero la Biblia lo coloca, coloca el autodominio en el corazón mismo del espectro del amor, condenando la irritación. ¿Sabías tú que la irritación puede ser el vicio de un virtuoso? El temperamento rápido, la agresividad latente, la intolerancia disimulada que de repente estalla. Hay personas cuyo carácter se aproxima mucho a la perfección, al menos en la apariencia exterior, si no fuera por su temperamento. Yo sé que el pecado es uno solo, pero para comprenderlo mejor en sus alcances, en sus consecuencias, a veces conviene dividirlo. Simplemente para los propósitos de una ilustración, permíteme dividirlos en pecados del cuerpo y en pecados de la disposición. Y para ello tenemos el caso de dos hermanos. ¿Recuerdas? Lo que dice el Señor Jesús en la parábola, en San Lucas 15, el hijo pródigo puede ser tomado como ejemplo de los pecados del cuerpo, de la naturaleza baja. Y su hermano mayor, por otro lado, ilustra los pecados de la disposición. Y nos preguntamos, ¿cuál de los dos se portó en forma más condenable? O por supuesto la sociedad y hasta la iglesia, creo que no vacilarían en condenar al primero y tomar las medidas disciplinarias correspondientes. Pero contemplemos por un momento al otro hermano, el hermano mayor, un hombre de principios morales firmes, arduo trabajador, paciente, por lo menos no se apresura a conseguir la herencia, responsable. Sin embargo, cuando llegó el feliz momento del regreso de su hermano, quedó fuera de la casa, irritado, malhumorado. La Biblia dice en Lucas 15, 28, que se enojó y no quería entrar. ¿Qué efecto sobre el padre, sobre los invitados, sobre los sirvientes? Pero más aún, ¿qué efecto sobre su hermano que volvía arrepentido al hogar? Se creía dentro del hogar, pero en realidad estaba fuera. Y si hubiera estado en sus manos hacerlo, hubiese impedido el acceso de su hermano. ¿No será que hay pródigos que son mantenidos fuera por el carácter desalmado de algunos que pretende estar dentro? Dice la Escritura que se enojó y no quería entrar. Ahora, ¿por qué se irritó? ¿De dónde salió esa irritación? A poco de analizar esa nube tormentosa que lo envolvía, encontramos en ella que había celos, orgullo, justicia propia, quisquillosidad, crueldad, terquedad e ira. ¿No nos parecen peores los pecados de la disposición? Amigos, el mal humor es serio, no sólo por lo que es en sí y por las reacciones que provoca, sino también por lo que revela. Es como la cuerda desafinada que echa a perder un concierto que podría haber sido brillante. Y en esto no hay que engañarse. Una fiebre intermitente indica una enfermedad continua. La burbuja ocasional que escapa a la superficie está denunciando una putrefacción subyacente. El mal humor es la forma relampagueante en la que se manifiesta un cúmulo de pecados ocultos. La carencia de paciencia o de amabilidad o de generosidad o de cortesía o de altruismo queda instantáneamente denunciada por los chispazos fugaces del temperamento. Nada hay como la irritación para amargar la vida, romper vínculos afectivos, deshacer hogares, marchitar a hombres y mujeres y hasta para desvanecer la luminosa lozanía de la infancia. ¿Cómo cambiar una disposición tal? ¿Será que hay remedio? Solo puede haber un cambio de agua cuando se cambia la fuente, ¿no es cierto? El alma no se vuelve dulce por echarlo amargo, sino solamente a través de la implantación de un nuevo espíritu, el espíritu de Cristo. ¿Recuerdas las aguas del mar? El poder de la voluntad no cambia al hombre. El paso del tiempo tampoco es capaz de transformarlo. El único poder es Cristo. Su presencia dulcifica, purifica y transforma la naturaleza toda. Ah, su presencia regenera, renueva y rehabilita al hombre interior, capacitándolo para amar, porque solo el amor no se irrita. Pero todavía hay más. Dice el apóstol que el amor no piensa el mal y no guarda rencor. Aquí está la inocencia. ¿Qué estado de mente más delicioso? ¿Qué estímulo y qué bendición es trabajar con personas así? En la atmósfera de la suspicacia, de la sospecha, los hombres se encogen, se contraen, pero en el de la sinceridad y de la inocencia, los espíritus expanden y se multiplican en sus realizaciones. El amor no imputa motivos. ¿Por qué? Porque no piensa el mal. Bien, ¿y qué decir ahora del último de los ingredientes del amor? La sinceridad. Es que el amor, dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Pregunto, ¿cómo podríamos nosotros definir la sinceridad? Es la autorrestricción que se niega a capitalizar en provecho propio las faltas ajenas. Es el amor que no se deleita en exponer las faltas de los demás, sino que cubre multitud de pecados. Es el propósito de ver las cosas como ellas realmente son, buscando lo real y verdadero con mente desprejuiciada. La sinceridad es el gozo de encontrar las cosas mejor de lo que la sospecha o la calumnia las habían presentado o difundido. Y amigos, aquí están los nueve elementos que componen el amor. Paciencia, bondad, generosidad, humildad, cortesía, abnegación, autodominio, inocencia y sinceridad. Pero así como la luz es algo más que la síntesis de los colores del espectro, porque la combinación de los colores solo da blancura pero no luz, así también el amor es más que la suma o combinación de esas virtudes. Es que el amor es un efecto y como tal se produce únicamente cuando se reúne en ciertas condiciones. ¿Cuál es la causa del amor? Encontramos esto en las palabras del apóstol San Juan, en 1 San Juan capítulo 4 versículo 19 y nos dice Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Allí está, allí está la causa. Cuando contemplamos el amor de Cristo hacia nosotros, brota el amor en nuestro propio corazón y amándole a él, amaremos a nuestros prójimos. La contemplación de Cristo engendra amor. Frente a ese espejo de su carácter, nuestro carácter será transformado de ternura en ternura a su misma semejanza. Cuando colocamos nosotros un pedazo de hierro cerca de un imán, ¿lo has probado? Comproveremos que queda imantado por un tiempo. Ese hierro se carga de fuerza atractiva en la simple presencia de la fuerza original. Ese es también el inevitable efecto del amor de Cristo transforma nuestra vida. En la parte final de este maravilloso capítulo, el apóstol Pablo hace su defensa del amor. Su tesis es breve y específica. Él termina diciendo, el amor nunca deja de ser. Y lo compara con otras cosas, todas ellas muy importantes, pero pasajeras. La Biblia está llena de profecías, pero finalmente las pocas que aún quedan por cumplirse se acabarán. Las lenguas y la ciencia también son transitorias. De hecho, hay muchas lenguas muertas y los libros de ciencia se vuelven anticuados en pocos años. Pablo podría haber seguido la comparación añadiendo la fama, el dinero, los placeres, etc. Pero se interrumpe. Años más tarde, San Juan completó la lista al decir en 1 Juan 2.17, El mundo pasa y sus deseos. Y ya que el mundo es ilusorio y pasajero, no amemos al mundo, nos dice. Busquemos en cambio lo que pertenece. Y en 1 Corintios 13.13, Cuando se produzca aquella impresionante comparecencia ante el trono del Hijo del Hombre, tú y yo estaremos allí por su gracia y seremos interrogados. No se nos preguntará en qué hemos creído, sino cómo hemos amado. Las palabras finales de condenación o aprobación por parte de Cristo no harán referencia a la teología, sino a los hechos de la vida cotidiana. No tomarán en cuenta especulaciones o casuística, sino los pobres asistidos y los hambrientos alimentados. No se interesarán en doctrinas o creos fosilizados, sino en el amparo al desvalido y vestido al desnudo. No interrogarán esas palabras acerca de los libros inspirados, sino de vasos de agua fresca en el nombre de Cristo. ¿Comprendemos, amigo o amiga, un poco mejor ahora la naturaleza del amor? Te pregunto, ¿cómo se forma un buen deportista? Practicando. ¿Cómo adquiere habilidad un cirujano? Practicando. ¿Cómo aprende a desenvolverse en su cocina en forma eficiente un ama de casa? Practicando. ¿Y cómo podemos llegar a reflejar realmente el amor de Cristo en nuestra vida diaria? Poniéndolo en práctica. Sinceramente, amigo o amiga, ¿qué es lo que estamos construyendo tú y yo? Primero de Corintios 3 se cierra diciendo, Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Quisieras experimentar esto en tu vida? Te invito a encliar tu rostro para orar. Gracias, Dios, por tanto amor. En nuestro trato diario con los demás queremos reflejar tu amor a los que nos rodean. Que nuestra vida sea un reflejo de nuestra comunión contigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén.